La innovación tecnológica para el desarrollo de los países, la democratización de los avances científicos y hasta las interrogantes sobre la búsqueda de la felicidad y la paz, fueron algunos de los temas que se abordaron entre el 1 y el 3 de diciembre en el Salón de Honor del Parlamento en Santiago. Una serie de invitados nacionales y extranjeros, entre los que se contaron premios Nobel y connotados intelectuales y científicos, se dieron cita en nuestro país para reflexionar sobre los desafíos que los parlamentarios del siglo XXI deberán enfrentar en materia de ciencia, tecnología, medio ambiente y gobernabilidad. En paralelo al seminario, los jardines del Congreso Nacional en Santiago recibieron a más de medio millar de visitantes que pudieron aprender y admirar las estrellas y planetas mediante una serie de telescopios instalados por observatorios astronómicos internacionales presentes en Chile. También fue ocasión para distinguir con la medalla Bicentenario del Congreso a cuatro destacados científicos e intelectuales de nuestro país Humberto Giannini, César Hidalgo, Pablo Valenzuela y Humberto Maturana quienes recibieron el reconocimiento de manos del presidente del Senado, Guido Girardi y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero.